Mirad lo que tenemos aquí chicos, como veis han puesto sobres de 100.000 monedas Pero estos DEA son unos cutres y en vez de poner una ronda de sobres Nos han puesto tan solo dos sobres por cuenta Por lo tanto lo que voy a hacer es abrir aquí seguro en Play 4 Que estamos aquí en mi cuenta de Play 4 Abriremos dos cuentas en Xbox One y a lo mejor una tercera cuenta Así que os voy a enseñar todo lo que tenemos esta semana Porque ojo, porque han sacado nuevas cosas Aparte del equipo de la semana, como veis tenemos a Dybala Tenemos a Isco y tenemos a Pizzet Tenemos los manos de MAD de la Champions y de la Europa League Donde está Agüero de 91, mirad la pinta que tiene Con 91 de ritmo, 92 de tiro, 80 de pase y 92 de regate Luego también tenemos a Fekir, tenemos a Sting Y luego el resto de jugadores ya son un poquito más flojillos No sé si tenemos también los manos de MAD de la FICAT Donde me tocó el otro día Inquitaria, está Fabregas, está Harry Kane O sea, hay cosillas por ahí Y venga, vamos a comenzar en mi cuenta de Play, chicos De aquí abriremos dos sobres y luego nos vamos a las otras cuentas Que son la de Xbox One Así que vamos con el primero, chicos No olvidéis de dejar ahí un buen like, de suscribiros Y primer sobre caminante Primer sobre caminante No, no es muy gordo Francés Pod va, pod va, pod va Portero Portero Lloris Portero Lloris Bueno, hemos empezado bien, eh Hemos empezado bien con caminante sobre el 100.000 Y a ver qué más tenemos Uy, qué bajón Lloris Garay Falcao Que es el app, si no me equivoco Lucas Vázquez Que también lo han subido De Foy también está subido Pero vamos, no creo que se venda por nada Esto ya Esto ya nada Mira, Borré también lo han subido Eso lo voy a guardar Y luego repetidos Sommer, Smolin Y Renato Sánchez Que se podrán vender El resto Bueno, de Melee a lo mejor también esta semana Porque ya sabéis que está El torneo de la Liga Santander Y de la Bundesliga Y el resto nada Descartamos Bueno Primer sobre caminante Vamos a por el segundo sobre Segundo sobre No es caminante Es gordito Es Iván Rakitic Iván Rakitic de media 87 El problema que ya he visto Que no han salido bolas de colores Por lo tanto no va a haber Ni manos de mal Ni if Ni nada A ver qué más tiene Rakitic Rakitic tiene a Rakitic Ya nada más Ben Yedder Que no lo han subido Si no me equivoco No lo han subido a Ben Yedder Ni el resto El resto de Skarte Como una casa Mira, Jaume también lo han subido Pues nada Primera cuenta chicos Como veis muy flojita Así que nos vamos a ir A por la segunda Pero antes Como me han sobrado justo 600 FIFA Points Voy a descartar esto Y voy a abrir un sobre De 45.000 monedas Que justo vale 600 FIFA Points Venga A ver si en esta hay suerte No, no hay suerte No hay suerte Media 83 o menos Skirtel Y Skirtel Y a ver qué viene dentro Media 82 Pero aún no espero Gran cosa Fernando Ganado Descarte Segunda cuenta chicos Estamos en Xbox One Y estamos en mi cuenta Principal Vamos a ver si hay suerte Venga Quédate pillado No se queda pillado Y encima la bola es De 84 Gotze Qué lamentable Qué lamentable Ya verás Me va a tocar en las cuentas secundarias Que tengo Ya lo veréis Salah Que creo que es subido Arnautovic Aquí me lo guardo todo Porque es mi cuenta principal Lenglet Que este es el nuevo Este también es Sat Que es el que fichó el Sevilla Y luego tenemos a Gotze Que se podrá vender Dembélé Madre mía Salen todos los sobres Dembélé Ya verás Cuando le saquen el art No va a salir nunca Pero nunca Que valdrá un poquito más Supongo Y venga Segundo sobre En mi cuenta principal Dame Agüero Un caminante Ojo Cuidado Cuidado Que se puede venir Qué bola No Es Peter Chet Si es que eres un pesado Siempre Peter Chet Siempre los porteros caminantes Madre mía Peter Chet no Esto no los tenía Y luego Peter Chet Ramsey Y Cardi Eso se podrán vender Y el resto El resto El resto El resto Madre mía Qué descarte Espectacular Pues nada Vamos a por otra cuenta Chicos Tercera chicos También de Xbox One A ver si hay suerte Venga Por lo menos un caminante Ah no Digo caminante No Se ha bugueado Y esto que en media Alessandro de 84 Es que en un sobre De 100.000 A estas alturas De juego Jara Alessandro Pedro Lucas Vázquez Y es que el resto Nada El resto Es descarte Como una casa Madre mía Eh Qué robo Luego si te dan Un caminante Pero te dan Un caminante De 10.000 monedas Que es que un Yif Vale más caro Segundo sobre Tampoco es caminante Tampoco es caminante Vaya robo En esta cuenta Es el nuevo Carvajal El de media 84 Que no sé por lo que se venderá Pero vamos Calculo que menos de 5.000 monedas William Carvalho También Menos de 5.000 Lo que os he dicho yo Menos de 5.000 William Carvalho Carvalho Nani Valencia Este a lo mejor También se venderá más Más carillo Porque tiene pinta Serac Tremulinas Y Mangala También se venderán bien Ahora por el torneo Y el resto El resto nada Y el resto Descartamos Chicos Pues nada Vámonos a por la última Cuenta A ver si hay más suerte Quiero ese agüero Y vamos con la última Chicos Última oportunidad De que nos toque algo Quiero ese agüero Quiero algo potente Vamos Primer sobre No es caminante Tampoco Ojo pero es Defensa Bueno Será muy barato Julian Es el primer If que me toca De hecho creo que no me había tocado ninguno Glit Bueno Canté también Está bien A ver lo que vale Canté ahora Ojo Ha bajado bastante 24.000 monedas Y es el nuevo Canté Aspas Voy a guardarlo todo Boateng Que creo también La han subido Borré Esto lo guardo Y Mangalá Fuera Bueno a lo mejor Mangalá hoy le podía haber sacado algo de pasta Y venga Vamos a por el segundo Venga Algo muy potente No es caminante Tampoco Ojo pero es otro If Es el mismo Es el mismo Pero esto que es Que estafa es esta Julian Jignat Karius Vázquez Dreamworld Son Madre mía Vaya Sobre Mambalo Y el único repetido Justamente es el If Con esto no termino Chicos Vamos a abrir sobre De 45.000 Porque a mi no me tocaron Muchas cosas Pero luego vi Que estaban bastante Chetados Hasta que agote Los FIFA points Que tengo en esta cuenta Extremo izquierdo Del Bayern Coman Coman que creo que no es subido Creo que no la han subido Kurzawa Nada Esto lo guardo todo Madre mía Ni un caminante Aquí en esta cuenta Tampoco Martial Bueno Bueno Martial Uno de los mejores jugadores De FIFA 17 Martial Y Turrafe Otra vez Bueno 84 por lo menos Icardi Icardi Antes no podía Por así decirlo Medio trolear Dybala Pero no Ahora va a ser Icardi También Vamos a guardar Todos Dos sobres Quedan dos sobres Nada Hemos venido hoy A buscar Azulitos Y nos vamos De vacío Voy a intentar Buscar una línea Que me guste Esta no me gusta O esta me gusta ¿No ves? Esta línea Me gusta No va a tocar nada Pero me gusta ¿No veis? Bueno Por lo menos De 84 Va a terminar Defensa Bueno 85 Ah no La han bajado Mascherano Le han bajado La media Mascherano Media 84 Para terminar En bolo También Pues nada chicos Lo hemos intentado No ha habido manera Espero que os haya gustado Chicos Si os ha tocado algo Ponerme en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Y nada Espero que tengáis más suerte Que yo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega cacho Partidazo Si juega plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable De repente De repente De repente